El día de hoy fue la Minecraft Live 2023 y algunos streamers y youtubers estuvieron reaccionando en vivo, entre ellos Rubius, quien se hizo la pregunta de por qué el QSMP, el servidor de Quackity multilingüe con, en este caso, streamers, hispanos, anglosajones, brasileños, franceses, no tuvo un cameo. Como ya muchos saben, antes de que comience el directo, Minecraft Live, media hora antes se hace como que una parte en la que van enseñando un poquito algunas series, algunos proyectos de otros youtubers importantes de Minecraft, por ahí por ejemplo llegó a aparecer Bobicraft, por ahí apareció un servidor SMP, no me acuerdo exactamente qué, y creo que yo y algunos de ustedes se pensó que por lo menos QSMP, al ser un servidor, pues repito, internacional, iba a tener un pequeño cameo, por lo menos un hito, así un cameo de 30 segundos o algo así, incluso aquí lo menciona la serie de Squid Craft 1, tuvo un cameo en la Minecraft Live del año pasado, cameo en el cual lo confundieron, porque dijeron que el creador había sido Ibai, cuando el creador, pues fueron Auron, Comanche y Rubius, eso fue muy random, o sea, dijeron, el creador de Squid Craft 1 fue Ibai Llanos, y fue tipo, ¿qué? ¿qué le pasa a este hombre? Pero bueno, vamos a estar viendo brevemente, o bueno, creo que no fue en la Minecraft Live, no me acuerdo en dónde pasó, ah no, creo que fue en uno de estos directos de Minecraft que hacen, que hacía cada semana, algo del estilo, en su canal, y ahí dijeron Squid Craft 2, perdón, fue creado por Ibai Llanos, y no me acuerdo quién más, bueno, vamos a ver amigos, dice por aquí, Rubius diciendo que deberían incluir a Quackity y mencionar al QSMP en el Minecraft Live 2023, ¿por qué no metieron una Quackity? De verdad, seguro que hacen alguna mención, no he estado antes mencionando cosas en la comunidad y tal, seguro que hacen mención al QSMP, ¿no? Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, seguro que sí. Estad, si mencionaron Squid Craft, seguro que mencionaron cosas así, vamos, tienen que hacerlo. ¿Por qué no metieron una Quackity aquí? No me quiero ni imaginar la cara de Rubius cuando terminó el directo y se dio cuenta que no iban a presentar nada de QSMP, yo dije por lo menos un cameo, 30 segunditos, ¿no? Al principio. Porque ya a este punto ya no lo van a enseñar, ¿no? Pero me refiero a los primeros 30 minutos donde hacían, como dice él, mención a proyectos de la comunidad, dije por lo menos un pequeño cameo y no pasó eso. Vamos a ver los comentarios, trae la merch de Quackity, pobre Rabis, aún no entiende que para Moyan la comunidad hispana no existe. Bueno, a ver, pues me ve, no es solo hispano, es también anglosajón y más. Bueno, ver a Rubius decir que deberían incluir el proyecto de Quackity en el Minecraft Live 2023, usando su merchandising, ahí está. Es lo más lindo que he visto. Bueno, aquí mensajes cursis. Rubius hablando del Minecraft Live 2023, ¿por qué no metieron a Quackity aquí? Y bueno, ahí está, no mucho más. Y ese sería, amigos, lo que quería hacer mención. El bueno de Rubius, pues, sorprendido de que no metan a Quackity en el Minecraft Live, ¿cómo es posible, amigos? Por lo menos, no se le dio una mención a ninguna serie de hispana, por lo menos a la del Dios de Todo, que también estuvo muy buena esa serie de Juan Guarnizo, ¿eh? Hubieran hecho una mención al Dios de Todo, pero no, nada, se olvidaron por completo de la comunidad hispana por aquí. Bueno, ahí está, ¿qué se puede hacer? Y vamos a ver por qué el bueno de Forever, ya que estamos hablando de Kuzme B, el bueno de Forever tuvo un cameo muy pequeñito en la Minecraft Live, ¿no? Un pequeño cameo tuvo por aquí, ahí está. Después de que hayan enseñado lo de, lo de, ¿cómo se llama esto? La nueva estructura, Forever tuvo un pequeño cameo. ¿Veamos? Ahí tú tienes que esperar el cooldown. Y ellos te preguntan que cuanto más players, más mob spawna. Estou a camino de mi mayor aventura. ¡Iy! ¿Qué es el cara? ¡Oh! Buena suerte. ¡Ah! ¿Qué es ese, mano? Putz, mano, ficou muy engessado, ¿ve? Pô, yo achei que era, era tipo, una presentación. ¡Ah, un axolotl, por supuesto que me gustó! ¡Ah, tú te expirás, Down! Un pequeño cameo de Forever, ¿no? Eh, ya está. Solo se enfocan en esto, nada más. Ya por aquí, déjame saber que voy a, que voy a mi mayor aventura. Ah, también hay un Victor, ¿no? Victor creo que, eso me sirve muy, el youtuber muy conocido, eh, también de Minecraft en la comunidad hispana. Solo que ya ni me acuerdo de él, ya, porque nunca lo llegué a ver en mi caso. Eh, pero ahí está. O sea, el cameo de Forever, qué buen cameo, amigos. Pero, no mamen. Un cameo mejor de QSMP, hubieran hecho, bro. Un pequeñito, por lo menos. Y ya está, me sorprendió. Dije, ¿cómo no van a hacer una pequeña mención ahí? Para que la gente, no sé, lo de... Bueno, la gente, o sea, ¿quién no conoce QSMP a estas alturas? Del mundo de Minecraft, o sea, creo que gran parte lo conoce. Pero ahí está, amigos. Una pequeña mención de Rubius y también ahí su cameo de Forever. Y aprovechando que hoy estamos hablando de la Minecraft Live, un poquito, les invito a ver mi video anterior en el que comentamos y vemos algunos tweets de las personas que te les gustó el directo de hoy. Porque, para los que no sepan, años anteriores, como 2020, 2021, 2019, Minecraft Live nos tenían acostumbrados a enseñarnos casi todo el contenido que iba a traer la actualización. En este caso, en este año y también el año pasado, lo que han preferido hacer ha sido, pues, mostrar algunas cositas y lo restante mostrarlos en las snapshots, ¿no? Esto ha hecho que la Minecraft Live de este año sea la más corta en toda la historia. Tenemos a la gente que es muy poca, de hecho, la que les gusta este nuevo formato. No sé quién les puede gustar que una Minecraft Live sea muy corta. O la gente que les gustaba la anterior, en el que las Minecraft Live duraban más tiempo y te enseñaban, o sea, se arriesgaban y te enseñaban, pues, todo lo que iba a traer la actualización. Incluso las cosas que aún no estaban terminadas. Porque en este año te han enseñado las cosas que ya estaban terminadas. Y ahí está el debate, ¿no? Pues eso. Y en parte también, pues, hoy se dio el ganador de la Mod Bot, que fue el armadillo. Inesperado para muchos, porque la mayoría se pensaba que iba a ganar el cangrejo. Y además, recordemos que este año hubo una revolución ahí de la gente. Ah, no, queremos a los tres mods, queremos al armadillo y al pingüino y al cangrejo. Y, pues, no ha sido así. De esta modo, amigos, concluimos este video sobre la mención de Kuzme P, o en este caso, la no mención de Kuzme P en la Minecraft Live y el cameo de Forever. ¡Suscríbete al canal!